Música Estamos agradecidos que haya sido elegido México para hacer el lanzamiento internacional del Carnaval de Oruro del Bicentenario y estamos muy felices de que sea en este espacio Este espacio es el Museo Nacional de las Culturas del Mundo recibe al Carnaval de Oruro para proyectarlo hacia todos los países del mundo Música A mí solo me queda darles la bienvenida a este acto que anuncia el Carnaval de Oruro como bien decían de México para el mundo y bueno compartirles que este espacio es un espacio de encuentro entre diferentes culturas y esperemos que se repita esta bellísima experiencia que nos permite compartir con el público mexicano la riqueza cultural de Bolivia estamos realmente aprendiendo mucho de su organización social, de sus tradiciones felices de recibirlos y muchísimas gracias, bienvenidos siempre Música Música El Carnaval de Oruro es una de las expresiones culturales más grandes que tenemos en Bolivia y el mundo por eso ha sido proclamado como obra maestra del patrimonio oral intangible de la humanidad y una de sus particularidades precisamente es que el Carnaval de Oruro es una actividad de fe, de devoción ante la mamita del socavón quien nos da a las urureñas y urureños primero salud, que es lo más importante segundo, sabiduría y tercero, paciencia para que podamos entendernos entre todos nosotros a pesar de nuestras diferencias ese es el Carnaval de Oruro Música Música Lo más importante es consolidar este puente turístico este puente de fe, de devoción, de folclor y de cultura entre Bolivia y México y como lo vamos a hacer así, como lo estamos haciendo ahora incentivando este tipo de actividades y no se olviden Oruro, hoy, ya se viste el Carnaval Música Yo puedo estar más que agradecido con el Museo de las Culturas del Mundo a través de Alejandra Gómez por abrir esas puertas por tener a nosotros no solamente como bolivianos sino a este crisol de países que llegan a este lugar que se vuelve un crisol de todos los que somos de diferentes países Música 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 Música